Una de las marcas que en los últimos años ha crecido un montón es Vans, han abierto nuevas tiendas, han colaborado con otras retailers para tener sus productos ahí, tienen nuevas tiendas en centros comerciales, pero una de las cosas que la gente pedía y preguntaba un montón era dónde podía encontrar una tienda retail de la marca Vans aquí en Perú. Ahora nos encontramos en el aeropuerto en el outlet que es más conocido como outlet Arauco pero es el outlet del aeropuerto donde vamos a visitar dos de las tiendas donde puedes encontrar zapatillas Vans con precios de outlet. Mucha gente nos estaba preguntando por las redes sociales dónde podía encontrar estos pares a buen precio, de hecho esta nueva tienda de Vans la han abierto hace poco así que la pueden encontrar aquí en el aeropuerto y pueden encontrar este tipo de modelos. Por ejemplo estas colaboraciones de estas Skate High y luego tenemos toda una pared aquí donde pueden encontrar mucho más, mucho más modelos desde por ejemplo pares en tallas pequeñas o para niños con un buen diseño y a un buen precio. La mayoría están a un 40% de descuento. Y aunque a veces siempre preguntamos si es que hay tallas, por qué no hay tallas o por qué hay tallas muy grandes, aquí puedes encontrar un montón de variedad de tallas porque tienes este modelo en una talla súper grande hasta modelos incluso para niños y para mujeres en tallas que también mucha gente pedía. Y además de todo eso tienes una gran variedad donde puedes escoger preguntar y de hecho a un buen precio. Casi todos los modelos de Vans van a estar a un 40% de descuento y de hecho por estas fiestas es súper importante tener a la mano porque se puede convertir en un buen regalo. Pero si sigues en el aeropuerto debes de subir al segundo piso porque aquí también vas a encontrar muchos más modelos de Vans a un preciazo. Como pueden chequear acá también tenemos un montón de tallas, un montón de modelos. De hecho como revisamos abajo habían variedades de tallas. Acá también puedes encontrar tallas pequeñas para mujeres, para niños, más modelos. De hecho aquí en ambas tiendas lo que van lo que vas a encontrar de Vans es por ahora solamente zapatillas y esperamos que llegue un poquito más de ropa, de accesorios, de gorras porque Vans tiene toda esa variedad de prendas. Pero por ejemplo acá tenemos este modelo para niños que está con un 40% de descuento y de hecho como les contábamos antes es un buen regalo incluso por estas fechas por navidad. Luego tenemos esta de aquí por ejemplo que me parece súper chévere porque este material no lo había encontrado, no lo había visto en otro modelo que es una combinación entre gamusa y corduroy. Entonces tenemos estas clásicas old school a también 40% de descuento y como les contaba antes es una buena opción ya que Vans ahora está trabajando con este nuevo nicho de mercado donde puedes encontrar sus productos originales. Lo puedes encontrar en un audio principal de Vans. Lo que tenemos nuevamente aquí son más tallas para niños con nuevos modelos incluso con ediciones especiales como estas Authentic. Vans es una de esas marcas que muchos de nosotros queríamos que ya tengan mucha más presencia aquí en el Perú y de hecho están abriendo muchas más tiendas y mucha gente esperaba que tengan una tienda retail y ahora lo pueden encontrar aquí en el aeropuerto. No se olviden que pueden encontrar todos estos modelos con un gran precio, con un montón de variedad, con un montón de colores y tallas en la avenida Elmer Forset 3443 en el interior 235 específicamente en el segundo piso. Ahí nos vemos.